La República Dominicana, el Capitán Rafael Moreno, Víctor Estrella, Roberto Sint, José Olivares, y José Hernández. Señoras y señores, les pedimos por favor ponerse de pie para escuchar las notas del himno nacional de Perú. Señoras y señores, les pedimos para escuchar las notas del himno nacional de Perú. Señoras y señores, les pedimos más recientes de la Patria del Vuelo, que honor, largo tiempo en silencio y ojimito, a saber a sedmico sagrado, libertad en sus costas y un hodo, La humillada, la humillada, la humillada se dislevantó, la humillada se dislevantó, se dislevantó. La humillada se dislevantó. La humillada se dislevantó, se dislevantó, se dislevantó. La humillada se dislevantó, se dislevantó, se dislevantó, se dislevantó, se dislevantó. La humillada se dislevantó, se dislevantó. La humillada se dislevantó, se dislevantó. La humillada se dislevantó, se dislevantó.